En el municipal Pérez Celedón corren para recuperar alguna de las figuras que están lesionadas. Por el momento el equipo sigue entrenando con el plantel que disputó los primeros tres partidos, pero recuperar piezas que están fuera es de suma importancia para el cuerpo técnico. Todo en orden, ya solo las conocías, pero lo que queda esta semana vamos a tratar de recuperarlas lo más pronto posible. La definición es otro de los puntos que están trabajando los guerreros del sur para el juego contra los zorrojinegros. Yo creo que sí, yo creo que sí, nos sirve para trabajar y corregir los errorcitos que por ahí podamos encontrar del partido pasado, trabajarlos, afinarlos bien esta semana y poder llegar al 100% contra la liga. Es que jugar contra un grande también es motivación para todo el plantel, que luego de la victoria contra Belén llegan dispuestos a sacar puntos en el Morera Soto. Así es, yo creo que para todos, para mí en lo personal sí lo es, yo creo que para todos el enfrentar a los equipos llamados grandes acá siempre es importante, entonces nos trataremos de preparar de la mejor manera para ir a sacar puntos allá. Pérez Celedón tuvo una práctica matutina este miércoles.